Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, mensajes y experiencias para edificar tu vida. Todos pasamos a tener un nuevo comienzo cuando encontramos el camino de la verdad. Aún así, más que un nuevo inicio, todos nosotros, los que somos creyentes en Jesús, necesitamos recibir un corazón nuevo. El Salmo 51.10 dice, El salmista David sabía de la condición enfermiza de su corazón y por eso confesó en este Salmo su arrepentimiento, clamando al Señor para que le diera un corazón nuevo y puro. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Reconocemos nuestras faltas? ¿Nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Buscamos el perdón y la misericordia de Dios? El rey David no fue un hombre perfecto. Todo lo contrario, la Biblia nos dice que él se equivocó gravemente. Pero podemos aprender con su ejemplo de arrepentimiento, porque aun cuando pecó, no se escondió ni se apartó del Señor. Más bien, reconoció sus pecados y se volvió con su corazón quebrantado al Dios de misericordia. Confiesa al Señor todo pecado que te esté perturbando tu conciencia. Ahora, arrepiéntete humildemente. Pídele a Dios que te perdone y te purifique. Agradecele y alaba al Señor porque Él es fiel en perdonar y restaurar tu interior. Ora pidiendo que Dios te dé un corazón puro y un espíritu recto, siempre listo a obedecerle. Lee todo el Salmo 51 y reflexiona y anota lo que aprendas sobre cómo Dios se relaciona con el ser humano. Y comparte con otras personas lo que aprendes y recibes de parte de Dios. Señor Dios, crea en nosotros un corazón puro y renueva en nuestro interior un espíritu recto, dispuesto a agradarte. Ayúdanos a caminar en tu presencia. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Sé cuánto te entristecen. Gracias porque tu misericordia se renueva sobre nuestras vidas hoy y todos los días. Y esto todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio. Mensajes y experiencias para edificar tu vida. Bendiciones, amigos.